En este vídeo voy a explicar cómo podemos programar los pines GPIO de nuestra Raspberry Pi a través del lenguaje de programación por bloques de Scratch y lo vamos a hacer en Scratch 2.0. Lo primero que te recomiendo es que instales el sistema operativo de Raspbian. En esta misma plataforma tenemos un curso donde te explico paso a paso cómo instalar Raspbian, que es el sistema operativo de Linux recomendado para Raspberry Pi. Si ya lo tienes instalado, accede al menú de programación y haz clic sobre Scratch 2.0, que es la versión que vamos a utilizar de Scratch. Una vez abierto, verás una pantalla similar a esta. Vuelvo a repetir que en este curso no vamos a explicar cómo se programa con Scratch. Vamos a explicar cómo programar los pines GPIO a través de Scratch. Con lo cual, si todavía no sabes cómo se programa con Scratch, en esta misma plataforma tenemos más de 100 vídeos donde explicamos cómo programar con Scratch videojuegos o animaciones paso a paso. En este caso, como lo que queremos es programar los pines GPIO, lo primero que tenemos que hacer es importar la extensión o la librería y lo vamos a hacer en el apartado de más bloques. Con lo cual, vamos al apartado de más bloques, le damos a añadir extensión y buscamos la extensión de los pines GPIO, que en este caso solamente aparece uno, y la abrimos. Una vez importada, tenemos aquí dos nuevos bloques, que son los que van a hacer que interactuemos con los pines de nuestra Raspberry Pi. En este vídeo vamos a hacer una práctica muy sencilla, que va a ser la de un LED intermitente, es decir, se enciende y se apaga. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir que al presionar la bandera verde, por siempre, esté encendiendo y apagando. Entonces, le vamos a decir que lo primero que tiene que hacer es encender un pin. Ahora veremos qué pin elegimos. Luego, se tendrá que esperar un segundo, por ejemplo, y a continuación volverá a apagarlo y a esperarse. Que puedo arrastrarlo. Y ya lo tengo terminado. Y nos falta aquí decir qué pin vamos a utilizar. Y eso lo vamos a ver con esta imagen. Esta imagen representa el esquema eléctrico del LED. Y como veis, tenemos una Raspberry Pi con 40 pines, que son los pines que tenemos aquí, que los he dibujado en grande. Muy importante, existen varios modelos de Raspberry Pi, la 1, la 2 y la 3. La 1 tiene 26 pines, a partir de la 2 se pusieron 40 pines. En este curso, en este vídeo, vamos a explicar solamente los pines de la Raspberry Pi 2 y 3, que tienen 40 pines. Y por último, tenemos en este caso de aquí, tenemos la parte de la electrónica, donde tenemos un LED, polo negativo, polo positivo, y una resistencia, una resistencia en este caso de 100 ohmios. ¿Cómo lo vamos a conectar? Muy sencillo. Los pines de la Raspberry Pi están numerados desde arriba hasta abajo, siguiendo este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegamos al 40. Y en este caso serían el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 40. Pero también, eso es la forma en la que está el pin en el número físico, es decir, está en la posición 1, o este está en la posición 40. Pero es que a su vez, se nombran también a través, como lo vemos aquí, los colores amarillo, azul, naranja, se nombran, por ejemplo, con GPIO4, GPIO17, GND. En este caso, los negros corresponden a la tierra, los rojos son 5 voltios, aquí tenemos 3,3, 3,3. Vamos a utilizar los naranjas, que son los que vamos a interactuar con Scratch. En este caso, yo voy a utilizar el primer naranja que veo, por ejemplo, que va a ser este, el GPIO4, que está en la patilla número 7. Como vemos aquí, es el mismo, es el 4 que está en la número 7. Y además, necesito el polo negativo, o tierra, ¿cuál va a ser? Pues el que tengo al lado, que va a ser, bueno, al lado y enfrente, que va a ser el pin número 6. Podría coger cualquiera de los negros, en este caso, voy a coger el número 4. Visto lo anterior, en este caso, yo voy a querer que mi LED, que está situado en el GPIO, como he dicho, número 4, lo primero que tiene que hacer es encenderse. Luego, se esperará un segundo, y luego, ese mismo LED, que está situado en la posición número 4, lo que voy a hacer va a ser apagarlo. Valor alto y valor bajo, se enciende o se apaga. Son pines digitales. Una vez tenemos esto, ya le podemos dar a la bandera verde, y si tenemos la conexión conectada correctamente, veremos que nuestro LED se enciende y se apaga cada segundo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y en el siguiente vídeo voy a explicar cómo podemos hacer un semáforo a través de Scratch y utilizando los pines GPIO de nuestra Raspberry Pi. Nos vemos en el siguiente vídeo.